El descubrimiento del telescopio Jace Webb ha sacudido los cimientos de nuestra comprensión cósmica, desafiando las reglas establecidas y revelando misterios ocultos en el cosmos. Este avance sin precedentes ha generado una anticipación palpable en la comunidad científica, ya que cada observación proporciona nuevas perspectivas sobre el universo y sus secretos más profundos. El objeto masivo recientemente detectado por el Jace Webb plantea interrogantes sobre el origen del universo y su identidad sigue siendo un enigma fascinante. Este descubrimiento revoluciona nuestra percepción del cosmos y nos invita a explorar nuevos horizontes de comprensión. Acompáñanos mientras el telescopio espacial Jace Webb nos sumerge en un viaje en el tiempo. Revelando secretos cósmicos que desafían nuestra imaginación. El 25 de diciembre de 2021, la humanidad dio un salto hacia adelante en la exploración espacial con el lanzamiento del telescopio espacial Jace Webb. Este instrumento de vanguardia en cosmología y astronomía infrarroja ha abierto nuevas posibilidades para estudiar estrellas y galaxias distantes, proporcionando una resolución y sensibilidad excepcionales. Uno de los logros más destacados del Jace Webb es su capacidad para observar el pasado cósmico, permitiéndonos estudiar las primeras estrellas y galaxias, así como analizar con precisión las atmósferas de exoplanetas y los enigmas de los agujeros negros. Estos fenómenos cósmicos, formados por el colapso gravitacional de estrellas, representan áreas donde las leyes del espacio y el tiempo se distorsionan de manera extrema, desafiando nuestra comprensión fundamental del universo. El horizonte de eventos, conocido como el punto de no retorno, es una región que desafía los principios fundamentales de la física moderna. Aunque los agujeros negros son descubrimientos relativamente recientes, la teoría de la relatividad había sugerido su existencia mucho antes de que fueran observados directamente. Esta teoría postula que masas lo suficientemente densas pueden curvar el espacio-tiempo, dando lugar a estructuras extrañas que llamamos agujeros negros. La realidad de los agujeros negros, inicialmente invisible, se hace evidente gracias a su efecto gravitacional sobre el entorno circundante, incluyendo satélites espaciales y materiales cercanos. Los científicos emplean diversos instrumentos sofisticados para detectar evidencias de la existencia de un agujero negro. Observan cómo se ven afectadas las estrellas cercanas y el gas que las rodea, analizando los efectos gravitacionales para determinar si orbitan alrededor del agujero negro o son expulsadas por su inmensa atracción gravitacional. El telescopio Jace Webb, equipado con herramientas avanzadas, nos permite explorar más profundamente en el universo y abordar problemas que alguna vez se consideraron insolubles, como la naturaleza de los agujeros negros y las estrellas cercanas. Cuando los objetos se acercan a un agujero negro, irradian grandes cantidades de energía, iluminando la escena galáctica. Sin embargo, a pesar de su dramático impacto en el entorno, los agujeros negros siguen siendo enigmáticos en cuanto a su dimensión, ya que su tamaño preciso permanece indefinido, según lo predice la teoría de la relatividad. Esto se debe a que la gravedad del agujero negro determina el destino de cualquier objeto que se acerque demasiado. Y la teoría sin pelo explica más detalladamente este misterio de los agujeros negros. La teoría sugiere que una vez que un agujero negro alcanza la estabilidad después de su formación, solo tiene tres propiedades mensurables, masa, carga eléctrica y momento angular. Sin embargo, esta aparente simplicidad oculta la complejidad inherente de estos fenómenos cósmicos, lo que dificulta distinguir entre agujeros negros que pueden tener características físicas similares. Al examinar los tipos de agujeros negros, se revela una diversa familia con características distintivas. El primer tipo es el agujero negro estelar, que es el más pequeño y tiene una masa entre una y cien veces la del Sol. Por otro lado, están los agujeros negros supermasivos, que pueden pesar millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol. Se cree que la muerte de estrellas masivas en el universo primitivo dio origen a estos agujeros negros supermasivos. En el rango medio, existen los agujeros negros intermedios, que se sitúan entre los estelares y los supermasivos. Contrariamente a la creencia popular, algunos agujeros negros pueden ser relativamente pequeños, llegando a ser del tamaño de un átomo. Es difícil imaginar que estrellas tan masivas puedan colapsar hasta alcanzar un tamaño tan diminuto y, al mismo tiempo, mantener una masa tan gigantesca. Sin embargo, la realidad es que en la Vía Láctea y en el universo en general, existen una multitud de agujeros negros dispersos, cada uno con una masa equivalente a millones de veces la del Sol. Las observaciones teóricas y empíricas han demostrado que los agujeros negros más grandes tienden a ocupar una posición central en las galaxias, incluida nuestra propia Vía Láctea. En el centro de la Vía Láctea reside Sagitario A, un agujero negro supermasivo con una masa colosal equivalente a alrededor de 4 millones de soles. Esto lo convierte en el objeto más masivo en su entorno galáctico. La continua investigación sobre los agujeros negros plantea la pregunta, ¿qué los hace tan fascinantes? La complejidad inherente de estas entidades ha mantenido a los científicos ocupados durante décadas. Los agujeros negros son verdaderos laboratorios cósmicos que desafían numerosas teorías arraigadas en la relatividad general y la mecánica cuántica. Además, ofrecen oportunidades para explorar áreas desconocidas de la física, ampliando nuestra comprensión de los principios fundamentales del universo. Sin embargo, nuestra comprensión de los agujeros negros sigue siendo limitada debido a que no podemos observarlos directamente. Los agujeros negros de masa estelar, por ejemplo, alcanzan temperaturas en los miles de millones de Kelvin, lo que nos limita a métodos indirectos y teorías para estudiarlos. En el núcleo de la intriga en torno a los agujeros negros se encuentra el horizonte de eventos, un límite en el espacio-tiempo del cual la luz no puede escapar. Esta característica fundamental no solo denota su poder gravitacional, sino que también representa un dominio de la realidad más allá de nuestra comprensión humana. A medida que nos acercamos al horizonte de eventos, las leyes de la física experimentan un cambio profundo, pero aún así ofrecen una ventana hacia los misterios de estos fenómenos. Si bien entendemos cómo se forman algunos agujeros negros como resultado del colapso gravitacional de estrellas masivas, el proceso exacto sigue siendo objeto de estudio. Los científicos señalan la importancia de entornos de alta densidad, como los existentes dentro de las estrellas, para este tipo de colapso en el universo actual. Sin embargo, durante las primeras etapas del universo, las densidades extremas del Big Bang aumentaron significativamente la probabilidad de que se formaran agujeros negros. Además de altas densidades, la formación de agujeros negros requiere una distribución desigual de masa para evitar que ésta se vuelva uniforme. En entornos tan densos, se cree que hubo fluctuaciones iniciales en la densidad que permitieron que los agujeros negros crecieran a través de la gravedad. El colapso gravitacional no es la única forma en que pueden formarse agujeros negros. Las colisiones de alta energía también pueden crearlos si la densidad alcanza niveles suficientemente altos. Sin embargo, desde 2002 no se ha detectado ningún evento de este tipo, ni directa ni indirectamente, aunque se han sugerido indicios de desequilibrios de masas en experimentos de aceleradores de partículas. Lo fascinante de los agujeros negros va más allá de su formación. Su naturaleza dinámica es intrigante, no tienen tamaños definidos y pueden seguir creciendo sin límite al absorber materia circundante, como gas y polvo espacial. Esta capacidad es responsable de la creación de agujeros negros supermasivos y se ha propuesto como una vía para la formación de agujeros negros intermedios en cúmulos globulares. Los agujeros negros también pueden fusionarse con otros objetos, como estrellas u otros agujeros negros, para formar agujeros negros gigantes. A pesar de estas complejidades, la formación de agujeros negros sigue siendo objeto de estudio y con el funcionamiento del telescopio espacial James Webb, estamos preparados para descubrir más detalles. Sin embargo, ha habido preocupaciones sobre la posibilidad de que un agujero negro impacte la Tierra y la destruya. Sin embargo, los científicos han descartado esta posibilidad, demostrando que un agujero negro de la misma masa que la Tierra no la absorbería, sino que rotaría alrededor de él debido a su atracción gravitacional equivalente. Renombrado físico y premio Nobel, Roger Penrose, ha formulado una afirmación audaz al sugerir que el agujero negro de un universo anterior fue responsable del Big Bang y el nacimiento de nuestro universo actual. Según Penrose, nuestro Big Bang fue el resultado de un eón anterior que se comprimió hasta convertirse en un infinito aplastado, lo que implica que nuestro eón comenzó con el Big Bang y terminará con una expansión exponencial. Antes de nosotros hubo otro eón y después de nosotros habrá otro y así sucesivamente, formando un ciclo infinito de Big Bang. Esta teoría plantea que el universo experimenta una imagen y expansión constantes hasta llegar a un punto en el que no hay más energía. Luego, de alguna manera, surge otro Big Bang a partir de ese estado. Además, los recientes descubrimientos realizados por el telescopio James Webb respaldan este argumento. Quédate con nosotros, porque vamos a profundizar en los detalles de estos recientes descubrimientos realizados por el telescopio James Webb y la audaz afirmación de Roger Penrose sobre la verdad del universo. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. El futuro remoto se manifiesta mientras llevamos a cabo nuestra vida cotidiana. La inmensidad del espacio a menudo despierta nuestra imaginación y, al observar el cielo nocturno, a veces nos encontramos con objetos que nos resultan extrañamente familiares, lo cual genera un cúmulo de preguntas en nuestra mente sobre su origen y naturaleza. Gracias a los avances científicos y tecnológicos, hemos llegado a comprender que estas maravillas celestiales están compuestas por los mismos elementos fundamentales que conforman nuestra propia existencia. Nos encontramos conectados con los elementos del cosmos. Con la aparición de poderosos telescopios, como el James Webb, hemos adquirido la capacidad de explorar rincones más distantes del universo. Cada observación nos lleva en un viaje a través del tiempo, revelando los secretos de las etapas tempranas de nuestro universo. De acuerdo con nuestro actual entendimiento del cosmos, esta fue una época de estrellas y galaxias jóvenes, un período de nacimiento cósmico. Nuestro modelo estándar nos presenta una vívida representación del universo primitivo, mostrándonos la evolución de las galaxias y las estrellas a lo largo del tiempo. Este modelo se fundamenta mediante minuciosas observaciones realizadas con potentes telescopios, así como en nuestro conocimiento actual de las leyes de la física. No obstante, las recientes revelaciones provenientes del telescopio James Webb han puesto en entredicho nuestro modelo establecido. El concepto intrigante plantea que los agujeros negros existentes en un universo anterior, los cuales ya poseían una masa considerable, podrían haber tenido influencia en la expansión de nuestro universo actual. Las observaciones de puntos radiantes en el fondo cósmico de microondas respaldan esta idea, fortaleciendo la noción de un proceso cíclico. Este modelo propuesto puede parecer descabellado, pero de alguna manera tiene sentido con la noción del Big Bang y del futuro remoto de un eón anterior. En lugar de concebir el universo como un único evento en el que el Big Bang marca el inicio y el futuro remoto representa el final. Roger Penrose planteó que esto es solo un eón, una etapa en una sucesión posiblemente infinita, de eones que se suceden uno tras otro. Fueron realmente estos agujeros negros de una era previa los responsables de impulsar la expansión de nuestro universo después del cataclínico evento conocido como Big Bang, o hay otros mecanismos en juego, ocultos por las limitaciones de nuestra comprensión actual. Los sucesos que tuvieron lugar después del Big Bang son intrincados y complejos, superando la capacidad explicativa de las teorías existentes. Nuestra comprensión actual resulta insuficiente para dilucidar el enigmático comportamiento exhibido por estas primeras galaxias. A la luz de estas asombrosas revelaciones, quizás sea el momento de considerar teorías alternativas sobre la creación que nos ayuden a desentrañar los misterios del universo primitivo. Las limitaciones del modelo actual que rigen nuestra comprensión del universo se vuelven evidentes frente a estos enigmas cósmicos. Tal vez sea necesario considerar nuevas perspectivas, como la existencia de un universo de agujeros negros o un multiverso, que puedan arrojar luz sobre nuestros orígenes cósmicos. En un estudio reciente llevado a cabo por un equipo de investigadores alemanes y georgianos, se ha planteado una idea intrigante. Las civilizaciones avanzadas podrían estar utilizando agujeros negros como ordenadores cuánticos. Este estudio, realizado por Gia Diwali, físico teórico del Instituto Max Planck y la Universidad Blue Wing Maxian de Munich, y Sara Osmanov, catedrático de física de la Universidad Libre de Tiflis e investigador del Observatorio Astrofísico Georgiano de Harvard, está actualmente en revisión para su publicación en una revista internacional de astrobiología. Estas investigaciones sugieren que los agujeros negros podrían ser clave para comprender por qué no hemos detectado actividad extraterrestre en el cosmos. Tradicionalmente, la búsqueda de inteligencia extraterrestre se ha centrado en la búsqueda de señales de radio provenientes de sistemas estelares distantes. Sin embargo, los investigadores sostienen que este enfoque podría estar pasando por alto otras posibles señales tecnológicas, por lo que sugieren ampliar la búsqueda para incluir una gama más amplia de fenómenos, como las señales de neutrinos, las comunicaciones cuánticas y las ondas gravitacionales. La computación cuántica ofrece velocidades de procesamiento exponencialmente más rápidas y mayor seguridad en comparación con la computación digital tradicional. Dado el rápido avance de la tecnología, resulta razonable suponer que las civilizaciones avanzadas adoptarían esta tecnología a una escala mucho mayor. Los agujeros negros, con su capacidad para almacenar y procesar información cuántica, serían ideales para satisfacer las necesidades computacionales de estas civilizaciones. Esta idea se basa en el trabajo del físico Roger Penrose, quien teorizó que los agujeros negros podrían proporcionar una fuente ilimitada de energía mediante la extracción de energía rotacional de la ergósfera. La ergósfera es una región ubicada justo fuera del horizonte de sucesos de un agujero negro, donde la materia cae en un disco que gira rápidamente y emite enormes cantidades de radiación. Es interesante observar que nuestra galaxia alberga un agujero negro supermasivo de aproximadamente cuatro millones de masas solares. Además, se espera que nuestra galaxia, la Vía Láctea, colisione en el futuro con la galaxia de Andrómeda. Aunque no se sabe con certeza cuándo ocurrirá esto, es un evento que sucederá en algún momento en el futuro. Es probable que los agujeros negros se spiralen entre sí, y algunos investigadores han sugerido que aprovechar esta energía podría ser la fuente definitiva de energía para civilizaciones extraterrestres avanzadas. En su estudio, Deguari y Osmanov propusieron que los agujeros negros también podrían ser utilizados como la fuente definitiva de computación para optimizar el rendimiento computacional. Los investigadores sostienen que las civilizaciones avanzadas crearían numerosos agujeros negros microscópicos, los cuales serían más energéticos que los agujeros negros naturales. Estos agujeros negros artificiales emitirían radiación de alta energía conocida como radiación Huckin, que podría servir como una potencial sirma tecnológica. Se teoriza que esta radiación se emite justo fuera del horizonte de sucesos de un agujero negro debido a efectos cuánticos. Esta radiación disminuyendo la masa y la energía rotacional del agujero negro, lo que conduce a su eventual evaporación. La radiación emitida estaría compuesta por varias partículas subatómicas, incluyendo neutrinos, que son altamente penetrantes y por lo tanto excelentes mensajeros. Los investigadores sugieren que las civilizaciones extraterrestres avanzadas podrían producir neutrinos de alta energía utilizando la radiación Hawking de microagujeros negros o mediante el proceso de colisión de partículas utilizadas en la fabricación de tecnologías avanzadas. El telescopio espacial James Webb ha estado en funcionamiento por menos de dos años, pero ya ha logrado avances significativos. Los científicos acaban de revelar la completa capacidad de este innovador dispositivo y te sorprenderás al descubrir su asombroso poder, considerado como el último logro de la humanidad. Se especula que este instrumento podría haber detectado indicios de vida en un planeta distante. Entonces, ¿qué tan poderoso es realmente el telescopio espacial James Webb y qué revelaciones nos aguardan sobre la posibilidad de vida en exoplanetas? Prepárate para descubrir todo esto y más. Desde su lanzamiento en 2021, el telescopio espacial ha estado explorando extensivamente el universo con el propósito de comprender la formación del universo primitivo y examinar las atmósferas de exoplanetas cercanos. El enfoque principal incluye la búsqueda de biofirmas como gases producidos por organismos vivos, y firmas tecnológicas que son compuestos químicos que podrían ser creados por civilizaciones alienígenas avanzadas. En un esfuerzo por evaluar la capacidad del telescopio para cumplir con estos ambiciosos objetivos, los investigadores realizaron un estudio simulando la detección de vida inteligente. Para ello, llevaron a cabo observaciones de la Tierra, nuestro único planeta habitable conocido, alterando deliberadamente los datos para imitar observaciones desde una distancia considerable. Luego, mediante un modelo informático, evaluaron la capacidad del telescopio espacial James Webb para detectar biofirmas como metano y oxígeno producidas por vida biológica, así como compuesto como dióxido de nitrógeno y clorofluorocarbonos. Se ha realizado un descubrimiento sumamente innovador con un potencial significativo, ya que los científicos han identificado el exoplaneta K2-18b ubicado a aproximadamente 120 años luz de nuestro sistema solar. Este mundo se distingue por tener una atmósfera rica en hidrógeno y un océano de agua líquida. Durante la observación de la atmósfera de K2-18b, el telescopio espacial James Webb detectó dióxido de carbono y metano, lo cual generó gran emoción. Sin embargo, lo más destacado fue la identificación de dimetilo, una molécula que se encuentra en la Tierra. Este hecho es notable porque en nuestro planeta dicha molécula se produce como subproducto de la vida, especialmente por organismos microscópicos similares a plantas llamados fitoplacton en entornos marinos. Este descubrimiento representa una característica nunca antes detectada en un exoplaneta. La importancia de los mundos con agua caliente y atmósferas ricas en hidrógeno ha crecido en el contexto de la búsqueda de vida alienígena, ya que ofrecen condiciones más propicias para observaciones atmosféricas. Mientras los científicos guardan datos adicionales para confirmar la presencia de azufre de dimetilo en K2-18b, estos hallazgos amplían el rango de posibles candidatos para la existencia de vida extraterrestre más allá de los planetas rocosos. En un futuro cercano, obtendremos información sobre la presencia de cantidades significativas de azufre de dimetilo en K2-18b. Sin embargo, incluso en ese momento no podemos afirmar con certeza la existencia de vida en este distante planeta. Este asunto se vuelve complicado por diversas razones, principalmente porque nuestro estudio se basa principalmente en nuestro conocimiento del entorno terrestre. Un desafío adicional es que las biofirmas pueden tener orígenes distintos, no exclusivamente vinculados a organismos vivos. Por ejemplo, el oxígeno, aunque se produce a través de la fotosíntesis por las plantas y algas en la Tierra, en otros planetas, puede derivar exclusivamente de procesos geológicos o incluso de la descomposición de minerales que contienen oxígeno, como resultado de reacciones químicas en las que intervienen. Lo cierto es que estamos avanzando. Inicialmente, nuestro enfoque estaba en la búsqueda de planetas similares en tamaño a la Tierra, pero hemos ampliado nuestros criterios para incluir la zona de habitabilidad que permita la existencia de agua líquida. En la actualidad, estamos profundizando aún más en la composición química de los exoplanetas. A pesar de los avances tecnológicos, ya somos capaces de detectar firmas biológicas alienígenas a través de la espectroscopía atmosférica. Los científicos están explorando nuevos métodos para identificar biomarcadores en exoplanetas, lo que podría proporcionar información sobre las formas de vida alienígena que puedan existir en ellos. En un estudio reciente, los científicos analizaron el arcaico de la Tierra, una época habitada por una variedad de formas de vida primitivas como las bacterias púrpuras. Se crearon varios modelos para determinar si la existencia generalizada de tales organismos influiría en la Tierra desde la distancia. Las simulaciones consideraron diversas variables como la abundancia y distribución de bacterias en entornos acuáticos y terrestres, así como la presencia y densidad de nubes en la atmósfera en el momento de la observación. Los resultados de este estudio fueron emocionantes, ya que las bacterias púrpuras mostraron una forma especial de reflejar la luz, destacándose en una gama específica de colores. Similar al fenómeno del borde rojo observado en plantas frondosas donde la vegetación verde refleja en el rango más cercano, en el caso de las bacterias púrpuras, este aumento en la reflectividad ocurre en una gama de colores ligeramente diferente. Esta característica única se debe al pigmento especial y a las propiedades de la luz de las bacterias, que les permiten capturar y utilizar la luz según sus necesidades. En la búsqueda de vida extraterrestre, la presencia de bacterias púrpuras en las regiones interiores de un exoplaneta, cuyos cielos no estén significativamente cubiertos de nubes, podría ser detectada utilizando filtros ópticos específicos. El telescopio espacial James Webb ha realizado numerosos descubrimientos emocionantes últimamente y no se limitan a los realizados este año, generando debates y controversias. Entre estos, se destaca el hecho de que nuestro universo se está expandiendo, contrarrestando la creencia anterior de que la expansión se ralentizaría debido a la gravedad. La explicación de este fenómeno involucra la existencia de dos entidades elusivas, la materia oscura y la energía oscura. La materia oscura que representa el 27% del universo actúa como una sustancia imperceptible en el espacio, desempeñando un papel crucial en la cohesión de galaxias y cúmulos de galaxias. Aunque no interactúa con la materia ordinaria ni emite luz, los científicos pueden analizarla a través de sus efectos gravitacionales, como el estudio de sus huellas. Por otro lado, la energía oscura, constituyendo aproximadamente el 68% del universo, sigue siendo responsable de la expansión acelerada del cosmos. Aunque la materia oscura y la energía oscura son invisibles e intangibles, su presencia se revela al examinar los patrones y movimientos de las galaxias, a pesar de la incapacidad de observarlas directamente, los científicos han inferido su existencia mediante mediciones meticulosas, como las relacionadas con la radiación cósmica de fondo y la estructura general del universo. Los recientes avances en astrofísica pueden haber modificado la anterior falta de pruebas concretas sobre la existencia de materia y energía oscuras. Las estrellas, incluido nuestro Sol, operan habitualmente a través de la fusión nuclear en sus núcleos, un proceso en el cual elementos más ligeros como el hidrógeno se fusionan para formar elementos más pesados, principalmente helio. Esta fusión libera una cantidad sustancial de energía en forma de luz y calor, contribuyendo al brillo de las estrellas durante su expansión. Sin embargo, ha surgido la posibilidad de una fuente de energía alternativa para las estrellas, o más específicamente, el calor generado durante su aniquilación. El telescopio espacial Jetsweb, con su capacidad de observar regiones extragalácticas, podría ser crucial para investigar esta posibilidad. En el pasado, dadas las diferencias notables entre el universo primitivo y su estado actual, podrían haberse formado cuerpos celestes peculiares, como estrellas miles de veces más masivas que las actuales durante esa época. Definitivamente, hemos descubierto muchas cosas interesantes recientemente y aún queda mucho trabajo por hacer para desentrañar estos misterios cósmicos. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, dale al botón de me gusta y comparte para que pueda llegar a más gente. No olvides suscribirte para no perderte más contenido como este.